Comenzó a analizarse después de que aprobaran los allanamientos a las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner. Fue este proyecto de ley sobre extinción de dominio, que logró finalmente aprobación en el Senado. Pero con una modificación por lo que va a tener que regresar a la Cámara de Diputados. Hay que decir que los senadores de Cambiemos votaron en contra y el bloque justicialista lo hizo a favor. Este proyecto tuvo 40 votos afirmativos, 26 negativos y ninguna abstención. Es decir que no consiguieron los dos tercios. Y fíjense una cosa, este detalle es importante porque ahora que vuelve a Diputados, la Cámara Baja podría ratificar su propuesta original sin necesidad de alcanzar una mayoría especial. El proyecto de extinción de dominio tiene que ver con los bienes adquiridos con dinero de la corrupción, del narcotráfico. Entre comillas, recuperar lo robado. Recuperar lo robado, es decir, le quitan la titularidad de las propiedades de muebles e inmuebles, entiéndose viviendas, departamentos, oficinas, autos, aviones, yates, como pasó con Jaime, por ejemplo. Y eso pasa a manos del Estado. Pero ¿cuál fue la propuesta? La que ganó fue la propuesta del bloque justicialista. Paz, ganó, se aprobó la propuesta del bloque justicialista. Cambiemos el bloque justicialista y el Frente para la Victoria tuvieron visiones diferentes sobre el contenido y los alcances de la extinción de dominio. La iniciativa avalada por el Senado sostiene que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia. El de Cambiemos le otorgaba al fuero civil esta potestad, es decir, de dictar la medida y de hacerlo antes de que haya condena. Creo que el más acertado es el que se votó, el que autoría del bloque justicialista, porque no le van a quitar un bien a una persona si aún no tiene condena. Bueno, este tema ha estado trabado hace dos años en el Senado, porque en 2016 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de extinción de dominio, pero la Cámara Alta nunca lo trató porque el bloque justicialista consideró que tenía varias falencias. En un ratito retomamos este tema.